En Latinoamérica, al igual que en Perú y al igual que en el mundo entero, estamos con un montón de proyectos. Parte de los proyectos se trata en el Porsche Center de instalar cargadores nuevos para poder obviamente cargar los vehículos eléctricos para autos que están en el tazador o autos de nuestros clientes en el estacionamiento. También tenemos cargadores en sitios para carga pública. Ayer tuvimos la gran noticia de tener finalmente instalado nuestro primer cargador en las oficinas de Engie en San Isidro. Bueno, en Perú, obviamente lo que estamos haciendo ahora es generar mucho ruido con la llegada del Taycan. No solamente se trata de la llegada del Taycan, sino que es sobre las futuras generaciones de vehículos Porsche. Ya anunciamos la llegada del Macan en los siguientes años, 100% eléctrica en su versión V.